Reacción A la verga wey Me avisan si está saturando Aquí lo tengo Tengo muy alto el volumen Ese kick Suena Pero como un madrazo Madrazo Directamente a la nuca Y empieza con unos pianos Súper chulos Unos pianos también tratados digitalmente Porque tienen un delay Como muy especial Aparte de eso Esa voz como de ardillita Que lo usan muy a modo de sintetizador Pero en realidad Es la voz de alguno de ellos Tratado digitalmente Para subirle O sea Hagan de cuenta que Lo grabas normal Tú dices Y ya que está grabado eso Lo procesas en la computadora En tu secuenciador Le subes los agudos Y te quedas a voz como de ardilla Que más que sonar como una voz de ardilla Suena como un sintetizador A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Que no parece No parece una voz ¿No? Es que si el piano está de huevos Porque es No parece Unas armonías deliciosas y que por alguna extraña razón La canción tiene un cierto flow como latino Como que se escucha muy fresco Y previo a eso es como una especie de trap Pero al mismo tiempo no porque el ritmo va como Es un group hasta rockero si lo quieres ver así Pero los elementos que lleva de fondo te hacen como pensar que se trata de un trap Eso ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! Ya me vuela, verga, güey. Ah, no, Afonso, vuelve, por favor, vuelve, por favor. Astroesar te dice salió ayer, esta música tiene video, pero solo se lo puede ver en la app de Universe y no pertenece a Switch On, interesante. Salió apenas, es la de los teasers del espacio. Ojalá que pronto se pueda ver en YouTube para verlo juntos, ¿no? Este, pero gracias por la info, Pau. Lizaroa, mi CTV ha tardado. Está verguísima la canción, güey. Güey, 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 es que esa transición de cómo termina el coro a cómo empieza el verso, no mames. ¿A quién verga se le ocurrió, güey? Gesto de producción musical. Y es lo que les digo, el beat va... O sea, es muy rockero, pero trapero al mismo tiempo. Y de repente... O sea, es como... Y de repente entra nuestro padre, Jin Jin, a rapear. ¿Qué clase de transición es eso, güey? ¿Se fijan cómo hay una amalgama ahí entre la voz que se queda? O sea, llevan como la misma métrica. ¡Hala, güey! No mames, no mames, estoy como puto loco, güey. ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! No mames, te amo. Y tú sois vuestros ídolos, los machos. Güey, ¿qué está haciendo Astro, güey? No mames, no mames, se está pasando de riata, güey. Alive de Astro. Este... O sea, de verdad, he disfrutado mucho de este grupo, pero creo que estamos llegando a su etapa más emocionante, güey. En serio, o sea... Qué forma de mandarnos de culo, güey. El puente, güey, no mames. Las notas que escogen, güey. Creanlo, ¿no? Esto tiene rock. Te amo. ¡Woo! 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 ¡Woo!